Ahora sí, Vali, andaba en el rancho con mi jefita y ahora ando acá en la Unión Americana, mi gente. Nada más ni nada menos que acá por el área de Salt Lake City, Utah. Por acá andamos ya de paso por acá, por esos bellos lugares, así que para toda la raza que le gusta saber dónde anda su amigo Plankarte. Pues acá andamos, oiga, acá andamos echándole ganas por este rumbo, así que pues allí, miren nomás, ya cómo se ve el paisaje, ya se ve este, ya limpiecito, no hay nieve. Ya ve que estaba lleno de nieve hace poquito, este, lleno de nieve y pues ahorita ya tranquilo, ya este, los cerros están sin nieve todo, tranquilo. Pero ahorita le llaman verano, sí, así que pues hace, no hace frío, está templadito, ni frío ni calor. Tiene un clima más o menos como Uruapan, así más o menos el clima como Uruapan, ¿verdad? Así que pues, este, chulada, chulada, chulada de clima, mi gente. Miren nomás, ahí pues, ahí les dejo un poquito de, de dónde ando, el estado de Utah, por acá, pues, como quien dice, pues, visitando la familia, visitando, este, un ratito por acá, pero pues, me regreso para el lunes, que vamos a estar también, pues, ya haciendo labores de discografía, grabando, ¿eh? Así que, pues, ahí el próximo, el próximo lunes vamos a estar grabando los temas nuevos de Rancherito Calibre, que es la, el compromiso que tengo. Ahí vamos a estar grabando unos temas nuevos ahí con este muchacho. Bueno, obviamente mucha gente dice que ese muchacho ya va para abajo, que ya no está de moda, pues, nunca estuvo de moda. Yo siempre les comenté que, pues, él hacía muchos memes, se hacía viral, este, pues, igual, ¿qué tiene que seguir haciendo los memes? O sea, que él siga haciendo cosas ahí, videos a estilo Canagladis, pero yo acá conmigo tiene que hacer música, tiene que hacer canciones chidas. La canción que acabo de subir ahorita aquí a Tierra Cali TV, este, pues, esa es canción de ahí de ellos, de casa, este, arreglos ahí de los muchachos. Yo la subí porque, pues, es parte del equipo y, y, pues, porque nos tenemos que compartir nuestras redes sociales para que, bueno, pues, podamos tener un poquito más de difusión. Pero, pero, realmente, realmente, este, yo le voy a hacer unas canciones, no sé si cuatro o cinco ahorita, por lo pronto, voy a ver cuántos alcanzo a hacer. Empiezo a grabar el lunes, entre lunes y martes, porque el miércoles, pues, tengo trabajo en, en Puebla. Y, este, y, pues, ya lo, tengo que terminarlas, ¿verdad?, para que, pues, ya ir, ir procesando toda esa parte. Entonces, este, pues, nada, aquí estamos trabajando y echándole muchas ganas a esto. Así que, para toda la raza que, que sepa, que quiere saber qué está pasando, bueno, pues, aquí estamos. De antemano, pues, gracias a toda la gente que está conectando, pero, pues, voy manejando, no puedo, no puedo hablar, no puedo, no puedo platicar. Así que, pues, lo siento por ahí para todos ustedes. Bueno, buenos días a todos y gracias a todos los que comentaron en el video de mi jefita, de mi mamá. Este, estuve en el rancho también con ella y, pues, el día de las madres, ya ve que, pues, todos queremos estar con la jefa un ratito, aunque sea un par de horas, un par de días, un par de semanas. Es muy bueno. Entonces, estuve un ratito visitándola. Comimos y, pues, ahí platicamos anécdotas de cuando era niño y luego ya después, pues, viajé para Guadalajara y me vine para acá, para los Estados Unidos. Así que, vale, vale, y miren nada más ahí las montañotas que están de aquel lado, oiga. Y, pues, este, bonito por acá ahorita, el clima cálido, un poquito, este, sin, sin hielo, ya las montañas están vacías, no hay hielo. Así que, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Este, tranquilo todo por acá. Ahí, pues, sin problema. Pues, así es. Pues, gracias a todos los que están conectados aquí, pues, nada más quería dejarles este video. Por ahí acabo de subir el video del rancherito aquí abajo, sin, este, meter un poco mi, mi, o algo de mí. Nada más subí el video, así que, pues, igual, para si se lo quieren quemar. Bueno, mañana, el, perdón, el próximo domingo, que es pasado mañana, se va a estrenar un video también que viene con nuestra compañía, que se llama Alfa 7, el grupo. Por ahí, este, va a estrenar su nueva, nuevo video con su nueva producción. Por supuesto, esperemos que les guste. Es un grupo de Michoacán, para la gente que no lo conoce por allá de Nuevas Tierras, pues, es un grupo de, completamente, de Michoacano. Bueno, un grupo de, de Lázaro, de Apuada de la Mira, de Lázaro Cárdenas, la área de Lázaro Cárdenas. Este, hay para que la gente que le gusta la música de Alfa 7, pues, estará estrenando el próximo domingo el video de Alfa 7. Así que, pues, ahí, ahí vamos a estar también con nuevas sorpresitas. ¿Cómo no vale? Y, pues, como siempre, tengo que hacer gimnasio, pues, aquí voy a llegar al gym. Vengo al gimnasio. Vamos a echar un gimnasio ahorita, una buena, una buena, este, unas buenas pesas, o un buen gym. Y, pues, hay que darle al gimnasio, paisanos. Porque, pues, el ejercicio no es para, no es para que uno se ponga ponchado, como decimos en México, sino que el ejercicio es por salud. Así que, ahí queda grabado. Pues, ahorita voy a echarme unos, unos buenos gimnasios. Dicen aquí que regrese el Wody. Yo creo que ahora que vaya a Guatemala me voy a vestir otra vez de Wody. No es cierto. Ok, Wally, pues, buenos días a todos. Pásenla bonito, coman sano. Y yo voy a hacer gym, porque ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la llevo.